Echa campanas al vuelo Alejandro Navarro, presidente municipal de la capital, por el permiso que otorgó la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, para construir un puente sobre el río Guanajuato, lo que deja libre el proyecto de libramiento Cerver a las Teresas. Pues mira, la verdad que estamos muy muy contentos porque ya se liberó el permiso para la obra de Cerver a las Teresas y eso lo que hace es que, pues a la brevedad, el gobierno del estado pueda, ¿cómo se llama? Eh, licitar y pueda, ay Dios, ahí voy eh, permiso para construcción o modificación de obras en caos y zonas federales, lugar y fecha 26 de noviembre del año 2020, Guadalajara, gobierno del estado de Guanajuato, y bueno, pues autoriza, eh, y aquí viene todo el rollo para el puente, que era lo que yo les había comentado, Lo que le tocaba a la administración municipal ha quedado resuelto y ahora le toca a la SICOM, que es la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, licitar la obra para darle inicio. Ya tenemos, ahora sí como decía el comercial, ya tenemos carretera, ya tenemos permiso, lo que falta es que nos apoye el secretario Tarcicio de la SICOM a licitar esta obra que ha sido un compromiso del gobierno del estado y también de nosotros, para que a la brevedad podamos ya tener Cervera Las Teresas y la gente que vive en toda esta área atraviese rápido por Cervera, llegue a Boulevard Santa Fe, que también está quedando muy, muy bonito ahí con la obra que estamos haciendo afuera de la Universidad de Santa Fe. Y bueno, pues le quitemos tráfico a la Glorieta Santa Fe, que también va a tener su puente y que también dijo el secretario de Obra Pública del estado, si mal no lo recuerdo, dijo el lunes o el viernes de la semana pasada, que por ahí de marzo estará ya licitando esa obra. Entonces, pues ahora sí que compromiso cumplido, lo demás le toca al estado, pero lo que me encargaron a mí, que era liberar todo el derecho de vía, pues ya está liberado, padrino. ¿Cuál sería el ejercicio para ver estos recursos? Pues nos hemos estado reuniendo cada semana, ahora con esto de la tecnología es a través de Zoom, pero él ya tiene este documento y pues ya nada más que la Secretaría de Finanzas libere el presupuesto. Esos procesos los sabe bien el estado, yo no me quisiera meter porque esos procesos que de la deuda y que la no deuda los trae el estado, nosotros ponemos lo que nos toca y el gobernador que siempre nos ha apoyado, que siempre ha estado muy al pendiente de Guanajuato, pues es el que pone la lana, ¿no? Es así como, incluso de manera optimista, Navarro asegura que tanto el libramiento Cervera Las Teresas como el segundo cuerpo del puente de la Glorieta Santa Fe queden listas en su administración. ¿Podría estar la obra antes de que termine su gestión como presidente municipal? No, pues por supuesto, por supuesto que eso, la idea sería que más tardar, si dijo que estarían licitando en marzo o Santa Fe, ¿qué te gusta? Que liciten en marzo, abril, que empiece la obra en mayo y que la otra la liciten por ahí de junio, pues sin broncas, ¿no? Estarían empezando estas obras que nosotros prometimos y que pues no vamos a fallar. ¿Cuál será este proceso? Creo que la de Santa Fe son 100 millones de pesos y la otra son 85, 90 millones de pesos, Cervera Las Teresas. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denec Insunza.